este es un informe especial a esta hora del mediodía mucha atención a este informe especial ahorcada han encontrado a una persona en la zona oriental del país, Julio Ruiz, usted a esta hora nos brinda todos los detalles, buenas tardes. Muchas gracias compañeros, allá en la capital de la república se ha logrado encontrar a una persona ahorcada en una zona remota, en una finca acá prácticamente una podemos decir una zona inaccesible, ¿verdad? Y se está esperando las autoridades, esta persona aparentemente tiene ya varios días de estar pues muerta. Sí, buenos días Julio. Sí, fíjese que yo creo que desde el sábado o el domingo está más o menos muerta ahí porque fíjese que nosotros miramos una sopilotera el domingo que se había perdido un animal y nosotros pensamos que se había muerto y ayer que se habían perdido esos otros animales anduvimos ahí y lo encontramos así de, pero nos asustó pues, o sea, no esperábamos ver una cosa así. Anda vestido, me dicen, anteriormente con un jean azul. Anda un jean azul, unos tenis azules, una franja blanca y una camisa gris y anda una cartuchera aquí de Telefon. De aquí del sector pues nadie ha reportado algún desaparecido. No, aquí nadie, bueno, como nosotros conocemos a todo mundo aquí, ¿verdad? Nosotros no hemos sabido de alguien que sea desaparecido. ¿Por cuál sería la ruta correcta para, para, pues, esta persona bajar y que dichas autoridades también puedan ingresar? No, aquí, ídese por acá, Julio, ídese por acá y sacarlo aquí a la orilla del otro cerco, del otro cerro y bajar aquí, miren, todo aquí porque de lo contrario ahí está. Sí. Ahí no se puede y hay que bajarlo de palo también. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Esta persona que no se sabe si es de este sector o de otra colonia o barrio, eh, ha sido encontrado acá por los propietarios de este, de estos predios, me dicen que buscando los animales, pues, lograron, lograron identificar a esta persona, bueno, el cuerpo, todavía el nombre de él, eh, se desconoce, vamos a esperar a las autoridades para que hagan el levantamiento correspondiente. Con este contacto, volvemos a este. especial.